Se está transmitiendo en vivo, Phil. ¿Qué pasó? Vaya que están hablando de ti. ¿Cuál lo digo? Se está transmitiendo en vivo. Sí, ven. Denme la misma respuesta que me han dado a mí al teléfono. La misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta que hay? Que se la den ahí, otra vez. Dale, ven la cara. Y digan la misma respuesta que me han dado a mí. La misma respuesta que me han dado a todo el mundo aquí desde las 6 de la tarde. Dale, den la respuesta. Para que la gente la escuche para ustedes que una respuesta no la van. Igualos somos un perro, sin nada, sin cubos. Dale. Sigue transmitiendo en vivo a ver qué te van a hacer. Dale, sigue transmitiendo en vivo. Dale, dime la respuesta. O dame el dinero o dame el hotel. ¿Y el recebo para ver qué te van a hacer? ¿Te estoy transmitiendo en vivo? Míralo, míralo. Mira, ellos son los que están a cargo de gaviotas. Vamos, digan la respuesta. ¿La explicación no la pueden dar, no? Claro, porque no tienen explicación. Aquí no hay explicación para nada. Ojalá hay sobra a todo el mundo. Estoy transmitiendo en vivo a 100.000 seguidores. Ojalá lo vea a todo el mundo. No buscamos solución, buscamos solución. Si ya te cobraron esto aquí, que te abojen a ti. Vamos, ¿por qué te cobraron a ti? Y ahora vamos, ¿por qué te cobraron a ti? Ahora vamos, ¿por qué te cobraron a ti? A lo mejor me metemos una de esto para la ladera. ¿Por qué me voy a pagar? Yo pagué una de mi casa para aquí. Tú vas los días. No tienes que me meterme para la ladera, ni para el coño, ni para mi grado. ¿Quién te tienes que meterme en una? Tienes 50 pesos. Mándenle el directo a este a todo el mundo. Mándenle el directo a todo el mundo porque ya es una falta de respeto. No, es que no se ha dormido, claro que no se ha dormido, miren. Nada, y no te acaban de dar una sin respuesta ni de tu dinero, ni del alojamiento, ni de nada, de nada. Gracias. Sí, me voy a ir de aquí sin que me den el dinero, y sin transporte y sin nada. Sí, pudimos entrar al desayuno, desayuno que ni azúcar hay para echarle a un cingado de yogur. Mándenle el live a todo el mundo que tenga que ver con, no sé, que tenga alcance o yo no sé. Estamos en el Gran Mutu. Desde ayer a las 6 de la tarde, bueno, estamos esperando la guagua desde como las 7 de la mañana. Y desde que íbamos a las 6 de la tarde, estamos tirados en el lobby sin nada, sin habitación, sin poder bañarte, sin nada. Los niños durmiendo afuera en el piso, bañándolos en lavamanos del lobby. Y no te dan una respuesta, no te dan una respuesta de nada porque nadie sabe nada. Mándenle la pinga a esto a todo el mundo porque ya me estoy alterando. Ya no sé cuánta gente grita ni con cuánta gente hablar. Algún directivo del hotel no me, aquí nadie, vino un supuestamente hombre de gaviota que tampoco ha hecho nada. Porque tú les preguntas y se quedan callados y nadie te dice nada. No, 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 no. No, 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 no Sí, incluso en la página del gallo Vio mis mensajes y me dejó en visto Igual que Comepinga de Diván Igual que Ale Fiesta Max Igual que todos los Comepinga esos Que saben la situación que hay una pila de niños Sin tenerte donde dormir Todos vienen los mensajes y nadie hace nada Porque a nadie le interesa Todo el mundo está haciendo su dinero Todos vienen los mensajes Todos son tremendos perros sin gaba Porque si tú ves los mensajes Es porque tú estás detendo la situación Y todos están borrando los comentarios Limitando los comentarios Porque saben lo que pasa Después de hablar de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Mándenle la pinga a esto todo el mundo para que se una todo el mundo, para que a ver si se una todo el mundo va a dar una respuesta. Mándenle la pinga a esto todo el mundo, para que a ver si se una todo el mundo va a dar una respuesta. Mándenle la pinga a esto todo el mundo, para que a ver si se una todo el mundo va a dar una respuesta. Mándenle la pinga a esto todo el mundo, para que se una todo el mundo va a dar una respuesta. Mándenle la pinga a esto todo el mundo va a dar una respuesta. Lo que me asombra es todas las personas esas que están comentando tantas estupideces, porque para mí que la gente se va de Cuba y se vuelve loco, se olvida que nunca fue un hotel. ¿Tú nunca has visto un hotel? ¿Tú nunca has visto un campismo? Sí, porque lo más bajito. En fin, que aquí todo el mundo directa o indirectamente le ha dado dinero al gobierno porque sí, porque al final el gobierno está en todo. Y así, si ACO sea particular, tienen que darle impuestos al gobierno y el gobierno hacen todo. Y yo no estoy hablando en ningún momento de política, yo en ningún momento de la política realmente no me interesa. Simplemente estaba exigiendo ACO porque es mi dinero que ninguno de ellos me regaló, que fue bastante dinero, pero si había sido 5 pesos, ninguno de ellos me lo regaló, ninguna persona me lo regaló, lo trabajé yo. Y yo lo que quería era una solución. Sé que un montón de gente me va a decir que por qué no, si yo no quería venir para Valadero, vine y por qué no pedí mi dinero. Sí pedimos el dinero, pero el dinero no te lo dan en ese mismo momento porque ellos no tienen el dinero. Ellos tienen no sé cuántos días para darte el dinero y son demasiadas personas así. Y realmente, en esa situación, no sabemos si en algún momento realmente te den el dinero. Entonces, nada. Vinimos para Valadero, nacieron una noche de más. No hay compensación porque realmente en el día de hoy, ahora mismo. Yo creo que ahora mismo no sé ninguna compensación porque a mí, ahora mismo lo único que me apetece es acostarme porque llevo más de 24 horas sin dormir. Yo no me he bañado, ahora es que voy a bañarme. Llego tirada en una silla con la misma ropa, no sé cuántas horas. Y ahora mismo a mí, yo no me apetece disfrutar ningún hotel, así que la noche que te rende más es por gusto. En fin, nada, eso. Les iba a decir otra cosa y se me pidió. A las personas que están diciendo de que, ay, pero qué parecita de qué, si no le falta nada. Estúpida que eres, porque eres una anormal. Tú, que cuando estabas aquí en Cuba fuiste a 300 hoteles, subiste historias en 300 hoteles, incluso trabajaste con hoteles dándoles fotos de promoción de los hoteles, del spa, de la playa, no sé qué. Eso es ser sinvergüenza y tener doble cara y no sé, realmente no tengo palabras para esa persona que está comentando todo eso. En fin, me da igual, me dio la gana. Tuve el dinero que pagamos en el hotel y eso no significa que me merezca que me haga esta fan y que me merezca todo estar solo haciendo miro o estar tirada. Otra parte, si realmente han visto todas mis historias, yo en ningún momento me he quejado de porque tengo sueño, de porque no me he bañado, no. Yo en todo momento he hablado de las otras personas, porque había personas mayores, había bebés. Habían bebés en las tetas de su madre, echándole aire con literalmente la mano. Otras que por cierto vinieron preparadas y tenían ventiladorcitos de mano. Y eran bebés y niños pequeñitos a las 3 de la mañana corriendo en un lobby porque qué niño se va a dormir con ese calor tirado en un piso. Y en ningún momento hablé de mí, yo solamente protesté por el tema de mi mamá, que no pudieron ni llevármela a una enfermería para inyectarla. Que estaba vomitando poquito más de 20 veces. Y por los bebés, en ningún momento hablé de mí, ni de mis sueños, ni de que estoy cansada. No, en ningún momento he hablado de mí, así que yo no estoy victimizando nada. Ni estoy sacando provecho de nada, porque realmente a mí no me interesa ningún tema de esto. Ni me interesa estar en ninguno de los videos esos que han compartido. Esto a mí no me interesa. Este tipo de contenido ni me interesa ni me da nada positivo. Porque esto no es mi mundo y no me gusta la Policomunica ni me gusta nada de eso. Yo digo que si ustedes me siguen sabrán que si una persona que crea contenido no está en nada, nunca ha estado en nada de polémica, soy yo. Porque no me gusta nada este mundo, no me gusta mezclarme con nada de eso, no me gusta nada. Realmente mis redes para mí es lo más sano, no tengo nada de odio como una pila de comentarios que ahora mismo hay en el video. Pero realmente fue necesario y yo lo que quería hacer era una denuncia y que muchísimas personas lo vieron y lo supieron. Para ver si en algún momento existía una solución para mí y para todas las otras personas que están estafadas. Porque no solamente para mí, yo no he tenido ningún beneficio. Estoy en paradero como mismo están un montón de gente que nos mandaron o para paradero o para los cabios. Para los cabios iba a seguir estando aún más lejos a la hora de regresar para La Habana. Vine para paradero porque realmente no hay ninguna. No sé, yo no he tenido ningún beneficio ni estoy buscando que se me vea ni nada de eso porque sé que siempre hay más normal que voy a ir a comentarlo. La última es la última historia que voy a hacer al respecto pero para mí es la más importante. Realmente estoy demasiado decepcionada con todos los influencers de mi país, con todos los artistas. Me parece pero extremadamente vergonzoso. Yo sé que tú estás aquí porque te estás pagando o porque viniste gratis, realmente no lo sé. No me interesan felicidades. No me interesa. Es una cosa de tener humanidad y tener corazón. Si tú ves la situación que está pasando porque tú sabes la situación, porque lo estás viendo en mis historias. En las historias hay un montón de gente porque hay un montón de gente en la misma situación mía. Y tú sigues publicando historias como que todo está súper lindo, como que el festival está súper bien, como que el hotel está genial. Tú estás viendo la situación y sabes que no sé con qué cara y no sé con qué cara las personas que lo siguen pueden creer después cuando recomienden un negocio o recomienden lo que sea. No sé qué credibilidad pueden tener esas personas después de estar... No sé qué credibilidad le puede caer a esas personas que están recomendando ese festival. Después de esto, después que la gente sabe todo lo que está pasando, de cuántos niños hay sin dormir, sin tener donde dormir, de tanto dinero que lo han estafado. La gente literalmente porque esto no cuesta lo que yo pagué. En fin, toda esta situación me parece vergonzosa que... Yo sé que tú no eres el dueño del festival, yo sé que tú no tienes nada que ver con eso. Pero a mi hermana no le dejo una promoción más. Porque si yo veo eso no le doy una promoción más porque todo no está lindo, todo no está genial, el festival está súper lindo. No. No es así y lo sabes y lo estás viendo y aún así siguen subiendo las historias. A mi me da, me interesa nada, me interesa cero la promoción. Yo puedo estar trabajando con lo que sea, que veo eso y no te subo una historia más. Yo no puedo solucionarlo, yo no puedo solucionarlo porque sé que no está en las manos de ustedes en solucionarlo. Pero no te subo una historia más porque esa es la situación que está pasando. Y muchísimas personas son personas que me conocen, personas que no son mis amigos pero bueno. Y realmente me da muchísima pena.